¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con XCOM Comando Quimera. Vamos a intentar acabar ya con Fenix, que yo creo que ya esta será la última misión de este acto. Quiero pensar, ¿vale? Es decir, Fenix ha tomado una puerta estelar, seguridad, ha avistado a los líderes de la zona en la que cortarán la conexión. Acabas con ellos a impedir que puedan despegar. Anarquía de la ciudad también en la ciudad bajaría a 3, es decir, yo creo que yo creo que lo hemos hecho bastante bien y yo creo que esto terminaría con Fenix Gris, pero no estoy seguro. Vamos a verificarlo, vamos a ver que todo esté ok, ¿vale? Y bueno, ahora mismo, mira, lo único que no me gusta es Cheruf. Me parece un shit, pero bueno, vamos a darle al lío. Vamos a darle... El Fenix Gris ha actuado en el puerto estelar. Han burlado la seguridad y están intentando llevarse unas naves. Debéis impedir que despeguen. No quiero ni imaginar qué serían capaces de hacer en el aire. Vale, en este parece que no va a ser de rescatar nada, sino que de matar. Desactivación rápida. La primera unidad que atraviese esta entrada tenerá su arma inutilizada. Pues la última unidad que atraviese este punto, activará la guardia automáticamente... ¡Uff! Vale. La última, la última, la última, la última, la última. La última voy a dejar al Good Mother, entonces, que es la que tiene la escopeta y puede... y puede reventar con la escopeta. Vale, ya tenemos un Shinkara. 75%, bueno, venga, pues vamos a intentarlo con el Shinkara, ¿no? Vale, ok, falla. Vale, seguimos con el Shinkara. Pero es que realmente... Este moriría si le diéramos con un 46%. Vaya. Estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidillo, bro. 40% y lo mataríamos también. Vamos a probar. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Vamos al paradín. Vamos a dar una bienvenida tóxica. Vale. Vamos al Shinkara. Vamos a intentar reventar al Shinkara. Bueno, lo hemos quitado a 5, perfecto. Vale, hemos esquivado. Nos ha rozado hoy el tiro. A ver qué podemos ir haciendo. Las consolas. Podéis usarlas para retrasar el despegue. ¿What? ¿Qué cojones, bro? A ver, a ver, a ver. Esto qué carajo es, tío. Ahí hay una consola. Hay que estar pendiente de las consolas, ¿vale? Entonces... Ahí hay que atacar. Vale, tengo que... Estamos jodidos, ¿eh? Con el tema ese de las consolas. ¡Buenísima! Grande. Grande guardia. Buena elección, bro. Bretoniano. Buenísima elección esa. Y ahora se nos pone ahí, tío, al lado. Ah, qué mal. Qué mal. Usa las consolas para retrasar el despegue del Omni. Buah, chaval. Estoy jodido con esto, tío, ¿eh? Estoy jodidísimo, tío. ¿Alguno llegaría? Me voy a arriesgar. Me voy a casi suicidar. Otra consola, tío. Dos rondas restantes. Vale, voy a reventar al sin cara, tío. Bueno, aunque el paladín... No, el sin cara... Ah, hostia, no. El sin cara no se lo puedo aplicar. Pues bueno, por lo menos me quito el paladín del medio. Y nos quitamos al paladín. Qué bueno eso. Eso es una habilidad pasiva. Pico de vida, ¿no? ¡Oh, ha fallado! ¡Qué buenísima, tío! Un poquito de suerte, ¿no? Un poquito de suerte también, compañero. Voy a ponerme aquí. Es que aquí... Aquí sí me resguardo, pero estoy entre medio ahí. Un poquito jodido, ¿eh? Daría veneno. Y ahí... No, 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 no. No sé, tío, aquí en envenenar. Vamos a intentar ver el ataque 79%. Vamos a ver si lo reventamos. Vale, perfecto. Vale, el berserker. Hay que tener cuidado. Vamos a ver si lo reventamos. Uf, mamá. Uf, mamá. Vale, tenemos dos rondas. No sé yo qué hacer, tío. A ver, voy a poner preparativos para defender Ya está Me voy a quedar puesto Me podría quedar puesto por aquí Me podría quedar puesto por ahí En vez de interactuar, atacar Vamos a ver si podemos reventar al verse Vale, furioso, más dos de daño Hay que reventar al verse que era ahora, ¿vale? Podemos interactuar también Pues vamos a interactuar Estamos jodidos, ¿eh? Oh, qué bueno ese Vale, me quita cinco, tío Es que está muy roto Estoy jodido, tío, chaval Vale, hay que centrarnos ahora en el verse que era, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer eso Ah, 94%, tío Es que no entiendo por qué no Estando enfrente no puedo Reventarlo, cojones Ahora sí Veo el objetivo Veo el objetivo Protección desde todos los ángulos Vale, no hemos puesto ahí el escudito Eh, que había que defenderla Escudo perdido Y hemos intentado atacar de lejos con la pistola Porque tenía mute del... No sé por qué se me había muteado el... Me había muteado el micro Eh, realmente no sé si huir o no Le voy a poner esto Que yo creo que lo mataría Efectivamente, sacudida en cadena Perfecto Vale, ahora solo hay que ir Hay que ir a las... Había que activar la... Había que activar la consola, ¿no? No sé qué ha pasado Solo hay una forma de colarse en este hangar Por un pasillo custodiado por la mejor defensa del Fénix Gris Ah, y la sala está llena de combustible Así que... No disparáis a nada con etiquetas de advertencia Ya lo habéis oído Nada de chapuzas Vamos a intentarlo a ver A ver, daño a gente probable Le disparo a mi parte contra los enemigos Serán críticos Vamos a ver Vale, este lo podríamos poner en tercer lugar Para que ellos se puedan mover antes O en último lugar Para que se regrupen Vamos a ver Le damos también un poquito de vida Vamos a ver 92% 88% 72% Vamos a arriesgarnos a intentar matar estos dos ¿Vale? Perfecto 86% 70% La escopeta yo me arriesgaría al 86% Que encima lo mataríamos Se queda uno, tío What the fuck 64% Pero lo mataríamos Vamos a ver No, no lo mataríamos Pero bueno, hace crítico 94% Y muere Y voy al 94% Y que muera Sí, sí, sí 94% Y que muera Si muere Vale Vale, no hemos esquivado Vale, vamos a ver No sé yo esto si explota No sé yo esto si explota 70% Habría que matar al dominador Pero hay un poco porcentaje Vamos a matar a la pitón Vale, pitón muere Me protejo Pitón muere Dominadora El dominador hay que reventarlo, tío Me aturde No sé que me ha hecho ahí No sé si me aturde o qué carajo Cuatro de daño, tío Qué mal Cuatro de daño, tío Vamos a ver Vamos a ver La dominación 44% Eso es 100% Vamos a darle ahí Además está infectado No puede pasar Aquí habría hecho falta Un heal Vamos a tirar ahí veneno Todo menos el dominador, tío Qué mala suerte, cojones Todo menos el dominador Vamos a ver 60%, 59% Voy a por el dominador Ah, por el legendario, perdón Que es poco porcentaje Pero lo mataríamos No muere Se queda uno Ahora viene lo que yo quería ¿Vale? Esto al 100% Pero Dominador Pues pensaba que lo mataría, ¿eh? El dominador Está haciendo mucho daño, tío Voy al patchwork Escudos activados ¿Vale? Bueno, vamos a seguir Si veis algún cortecillo Es porque el juego parece que no está muy bien optimizado Ya que de vez en cuando da una perlilla Y se cierra ¿Vale? Vamos a intentar proteger a esta muerte Escudos activados 45% 45% es poco, tío Pero bueno, perfecto Me resguardo Me resguardo Para donar escudo cinético Y escudo perdido Vale Vamos a ver Vamos a ver 84-81 Pero lo mataríamos Vamos a por el plutoniano No muere Voy a meterme aquí detrás ¿Por qué no te tumbas un rato? Vale Está liado, ¿no? Voy a poder liar parda Vamos a tirar la sacudida Aquí Friendo al objetivo Ya no es tan fuerte Ya no es tan fuerte Tendríamos que hacerle focus al berserker Es que el patchwork va a morirme, tío Tendríamos que hacer focus al berserker Tendríamos que hacerle un focus brutal Tendríamos que hacerle focus fuerte Vamos a ver cuánto lo quitamos Que tenga veneno Vale, yo creo que de ahí Tendría el 100% de atino Yo creo que sí Bueno, el 98% Lo queremos Aunque se nos envenene No pasa nada ¿Vale? Porque Lo ideal es ¿Por qué no te tumbas un rato? Vale Vamos hacia adelante Es que me quita dos el veneno Me cago en la leche No hay manera No hay manera de curar Lo ideal sería Cubrirme mientras recargo Lo ideal sería unas curitas Lo ideal sería unas curitas Necesitaba hacer ejercicio Te está viendo Tiene que venir ahora más a Leo ¿Puede alguien cubrirme? No sé yo Los enemigos están alerta Por más equipo que lo que hace Se coordina con un aliado No incapacitado Objetivo y adelanta su turno Ah, pues mira Vamos a preparativos Está envenenado A ver El envenenamiento Se le quita ya Estoy jodido Estamos jodidos No, primero vamos a recargar Que es gratis Vamos a preparativos Y vamos a ir avanzando ya Buscando enemigos Vamos a ver si aquí también podemos ubicarnos bien Vamos a intentar defender una posible salida No puede ser, tío Estoy seguro de que va a salir algo, tío Por la puerta Estoy segurísimo Estaba claro, tío Buah Lo que no esperaba que fuera a salir una bestia Ah, mierda ¿Tienen una de esas cosas? Vale No, eso no hay que disparar normal 94% Vamos a intentar hacerle un focus Full focus Full focus a hierro Pero estamos jodidos, eh Voy a poner esto A patchwork Que nos puede ayudar mucho Quita poco, tío Este personaje no me gusta nada Tiene algo de defensa y de blindaje y tal Pero no me mola nada, tío Ahí estamos A ver si tenemos suerte Y lo revienta Sobrecargando al objetivo Bien Un ataque más, eh Hay que defender a muerte ahora con eso A ver qué hace él A ver qué ataca O cómo ataca Nos va a reventar a uno, ¿no? A ver si me reventa Ese creo que Creo que tiene Creo que tiene la habilidad de Revivir Ah, vale Se queda ahí para el que se mueva Queda uno de vida Uno de vida, tío Voy a... Voy a... Vamos a probar A ver si Lo matamos Que solo hace falta un tiro Vale, lo hemos reventado Vale, perfecto La nave está a punto de despegar Detened al Fénix Gris Antes de que lo consigan Estamos jodidos de vida, eh Estamos jodidos Vamos a ver Bueno, vamos a entrar de nuevo por el centro, ¿no? Vamos a tener Todo un poco ahí a la vista Vale, vamos a entrar en este orden Porque una vez que entremos Vamos a modificar Vamos a modificar el orden, ¿vale? Vale, 70% Vamos a intentarlo, tío A ver si tenemos A ver si vamos a tener un poquito de suerte Está a uno Voy a focucharme Voy a focucharme aquí en el dominador Porque si reventamos el dominador No nos da a controlar Aunque el porcentaje es una mierda Y vamos a fallar todo Había que intentarlo, tío Había que intentarlo, bro El dominador es muy importante Y ahora de hecho Ahora de hecho Vamos a intentar eliminarlo ya ¿Veis el objetivo? Vale, ese se pira El legendario también El legendario está uno No me preocupa ¿Vale? A ver cómo lo hago, tío Podría arriesgarme Podría arriesgarme Vale, el patchwork lo vamos a meter ahora ahí 78% Pero me quitaría el dominador del vídeo, tío Vamos Vale Ahora la cosa está un poco más tranquila Porque el dominador no puede aturdir No puede hacer ningún tipo De cosa rara Voy a tirar esto A este No le haría daño a este A este sí le haría daño a los tres Así que lo vamos a hacer así Porque con uno valdría Creo yo Haría 4, 2, 1, ¿no? Perfecto Hay que tener en cuenta Los que van a salir ¿Vale? Los próximos en salir Eso es lo principal Vamos a meternos aquí en medio Vamos a ir donde lengua ¿Podríamos atraer alguno? No, no quiero Vamos a poner la guardia aquí Este es el que habría El próximo que habría que atacar con el dron Perfecto Le quitamos 4 de daño Y se queda uno Vale, ha reventado eso Que a mí me venía perfecto La posición esa También era perfecta Pero bueno Ahora mismo tenemos un buen equipo Tenemos una buena... Este se queda aquí Bugueado de vez en cuando Muévete bro Hay algunas partes Que no están muy bien Como remasterizada O muy bien Este ya está preparado He recargado 81% Vamos a ver El 8 No me voy a riegar 50% Y mataría al legendario No Voy a tirar la cometida La cometida aquí No me vale de mucho A ver A ver si hace que lo suelte Perfecto Lo ha soltado Hay que empezar Hay que empezar a Reguardarse Vale Ahora volvemos ya De nuevo Vale Fallado A ver No sé si matará a este Voy a intentarlo Perfecto Y ahora con el drone Mataría al que se va Electrocutando al objetivo Esclarecedor Ese jefe Eso iba a decir Ahora mismo Ese jefe No va a poner En apuros serios Poca munición 73% Sería mucho riesgo Tío Sería mucho riesgo Puedo arriesgarme A la aventura Vale Vale Menos mal que no falla Lo ideal ahora sería No lo sé realmente A cual Voy a dar escudo a este Eso sí que es protección Vamos a ver si tenemos suerte Por la guardia que hemos puesto El paradigma Reventador Que no Hostia uno Que bueno La pitón me la trae Tío Haría que lo soltase Vamos a tirarle ahí Yo creo que sí Que lo soltaría Insignificante Como siempre Vale Perfecto Ahora Esperemos que esquivemos Si esquivemos La partida está casi hecha Se va directamente Tío Tengo poca munición No quiere ni atacar WTF Podríamos atraerlo No Voy a probar Voy a probar con el atrás 93% Y 84 Voy a intentar matar a este Para quitarnos dolores de cabeza Vale Y así solo nos quedaría uno Creo que esta puede ser La fórmula definitiva Queda dos Queda dos Creo que sí Podría ser dos ataques Ay me desangro Pero por poco He sometido al objetivo Se acabó El jefe de equipo Yarbo ya no está Estamos atrapados Muy bien Ordenaré la retirada De todas nuestras fuerzas ¿Acepto Vuestra rendición? Da igual A donde nos enviéis Este mundo Seguirá siendo Nuestra prisión Ok Bueno La calificación Bien No está nada mal Si ves algunos cortecillos Es porque El juego de vez en cuando Se tira Se cae Me da Me da problemillas Como si diera problema De resolución O algo Pero creo que es porque El juego ha salido Bueno Ha salido nuevo del tirón Y quizá todavía no esté Pues muy Habrá falta Algún parche de salida O algo así Pero bueno Vamos a Ya hemos terminado Fénix Vale Creo que primero Hemos terminado un acto Vamos a ver Que nos cuentan Buen trabajo Quimera Squad Vuestra rapidez Ha evitado graves daños A Ciudad 31 Pero a pesar de eso El Fénix Gris No trataba de volver Junto a los ancianos Querían volver a casa O encontrar un nuevo hogar La forma que escogieron Es inexcusable Pero sugeriré Al cuartel general De XCOM Que lo tenga en cuenta Vale Pues efectivamente Fénix Gris Completado Tras revisar La información Obtenida en la investigación Tenemos más preguntas Que respuestas El Fénix Gris Quería robar Varias naves Del puerto estelar De la ciudad Esto requería discreción La muerte De la alcaldesa Nightingale Complicó su objetivo Peor aún Hay señales claras De que tenían Apoyo externo Hasta saber más Hemos designado A su colaborador Misterioso Como Atlas Deberíamos Buscar Pistas Sobre Atlas No No hay hilo Del que tirar La muerte De la alcaldesa Nightingale Sigue siendo La prioridad Has mencionado A otros dos grupos Que podrían haber ayudado A los asesinos Centrémonos en uno Si Atlas Deja de ser Solo una teoría Lo investigaremos Vale 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 Bueno Pues ahora nos quedaría Nos quedaría Ha intensificado Los ritos Iniciativos de esclavos Provocando Que tenga mayor resistencia Al dolor Pues no sé cuál empezar La progenie Vamos a elegir La progenie Los miembros De la progenie Son humanos Con capacidades Sionicas Son pocos Pero leales Las víctimas Se ofrecen A proporcionar Lo que la progenie Necesite Y luego Lo olvidan Todo El crimen Perfecto Como me nimbla Vale Perfecto Pues esto Por aquí Vamos a dejar Todo preparado Vale Ascenso Por ahí Vale Podemos elegir Ya uno Uno nuevo Bloqueado Ceguera Acción Este aquí hay Ojo de lince Agente que dispara Con una penalización De potencia Que se poniendo Que no un aumento De daño Lo disparo El tándar De la pistola Es que no quiero pistola Voy a coger Acción Que es un tipo Tanque Parece Tenemos a ascender Un agente Que es Ego madre Realiza un disparo De reacción Contra los enemigos Que se acercan Demasiado Requiere munición Ego madre Derriba un enemigo Durante su turno El siguiente ataque Que reciba Fallará Uff Que buena Vamos a Vamos a este Que así podemos A rushear No podemos rushear Perfecto Vale Vamos a Está aquí Vamos a curar Apache World Está en cura Eso está aquí Trabajando Y la ciudad La agitación Se intensifica La agitación En ciudad 31 Está empeorando A partir de ahora Cualquier misión Ignorada Añadirá Dos agitación Al distrito Cualquier situación Ignorada Añadirá Una agitación De distrito Vale Nosotros Pues no Intentamos No ignorar La verdad Intento no ignorar Pero bueno Es Vale Esto está aquí Perfecto Esto Vamos a ver Cual metemos Podríamos meter Acción Ahora que son Los primeros Esto ya lo hemos empezado ¿No? Sí Y podríamos Podríamos ganar Gris Y ahora vamos a empezar Con la progenie ¿Vale? Así que bueno Espero que os esté Ayudando más o menos Aunque Este juego depende mucho De los porcentajes De las probabilidades Y un poco también De la suerte ¿Vale? Puedes repetir una misión Veinte veces Que a la veintiuno Ya te sale bien Así que bueno Espero que os guste Espero que os esté sirviendo Espero que os esté ayudando Un poco La estrategia que yo estoy utilizando Y nos vemos en los próximos vídeos Que seguimos con la progenie Adiós Adiós